Pues en la mañana yo me levanto a las cuatro y media de la mañana a la hora que suena la alarma. Me levanto, me visto y se levanta mi esposa conmigo a prepararme el desayuno que voy a traer al trabajo. Y ya me vengo en la mañana a agarrar el camión que nos traslada acá a la bodega, oscuro todavía. Vengo caminando como ocho cuadras, casi casi como unos 700 metros, oyendo el cantar de los gallos. Buen día. ¿Es de morro? Ah, puro plebada aquí. Puro plebada y de 60 para arriba. Yo llego a la bodega faltando unos seis, siete minutos antes de las seis. Hacemos cola para checar. Ya que checamos, pues recogemos la herramienta que usamos a diario. Y ya llega nuestro jefe y ya nos dice a dónde vamos a ir a trabajar. Si a un camellón, a un parque, a un arroyo, un canal. Ya que nos da instrucciones subimos las cosas a la camioneta y nos venemos al punto donde nos toca. A diario es diferente. A veces barremos, arañamos, juntamos papeles, sopleteamos, le damos con la chicotera. Nos vamos por la calle juntando los papeles. Cuando llueve, vamos y revisamos la cantarilla, la limpiamos. Y así lo que va saliendo al diario. Ahorita la temperatura está entre los 40 y los 45 grados. Hay que soportarla en el transcurso del horario de trabajo. Pero yo hace a Dios, Dios nos da fuerza para soportarlo y salir adelante. Y aquí andamos echándole ganas, poniendo todo el esfuerzo. Sí, aquí en la cuadrilla donde yo trabajo, pues, habemos hombres y mujeres. Un día hace una cosa uno, otro día hace otro. Así nos compartimos el trabajo. Y lo hacemos todos en equipo, unidos. En servicios públicos trabajamos por el bienestar de Culiacán. Es una actividad que nos llena de satisfacción poder servir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!